A veces, a veces, soy como rama del árbol desahuciado por todos los sabios doctores del bosque, centinela del enojo donde aboca toda rabia. Si no fuera por ti, agarraría el fuego con las manos, revisaría el perímetro de los volcanes con los pies desnudos, acotaría concienzudamente los más inhóspitos territorios, segmentándolos con ingéluas líneas de tiza en espera del venidero monzón. Todo eso haría si dejases algún día de lastrarme a la cordura con tus cuerdas de besos. Bueno, estos dos que voy a leer a continuación son los únicos que no son míos, son de una amiga poeta de Granada que dirige en internet, en Facebook, un grupo creado por ella que es muy activo, además la gente molesta en leer todo lo que se pone, y sobre todo esta moza no acaba de creer en sí misma, ¿no? Yo digo que es una muy buena poeta y yo tan humilde que no se lo cree con la formación que tiene. Y entonces, estos dos son de ella y daréisme la razón. Un faro en el cabo. Te construí con ladrillo como un faro en un cabo. Con ventanas al mar, donde las olas rompiesen en espuma antes de volver. Donde volando, pudiésemos caer al alcantilado, para luego sumergirnos en la eternidad de una brisa líquida y salada, abstracta y física, mística para poder hablar del cielo. Con ladrillo, como un barco construido para hundirse, para vivir en el oscuro fondo del gran jarro de líquido ámbar, grana, transparente otras veces, de obsidiana calentada al sol, con ladrillo y cemento para pegarte a mí, y ya no querer poder soltarte, para estar en ti, amurallados, con las almenas protegiendo algo nuestro, frente al mar, con un faro en el cabo. Interiores Al mar bravío se entregó como una ofrenda, hebe expulsado del paraíso pagano, y las olas no devolvieron de su cuerpo las madejas del amor irracional que la noche anterior deshizo a Trián Nambela. En vano, la guardaron en la orilla las hijas que brotaron en días de marejada, y en la arquitectura agorafóbica, el trío de perfiles enlutados, asomándose a la ventana de sus interiores, silenciaba el grito acuático de un ahogo en una anáfora paradójica. Virginia Woolf, que estás en los cielos, esparce sal en tu tumba de espuma, y deja las piedras del camino escondidos entre la hierba salvaje. Descansa en sabat, no muevas un dedo para desguazar el azul pelinúneo plamar, y deja la tristeza amarga, que la arena reseque su humedad infinita. de Verónica Redondo Moreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!